Ay, perdóname, casi que hay que llegar a estas horas Ay, te rompí tu sueño, sé que estás dormido Ay, pero es que en esta noche siento que es mi vida Ay, de fula, fula, que hay un poco resentida Ay, pa' ver si no hubiera, te puedo consolarla Ay, si tu ventana clara te podría decir Ay, despierta, mija, así que deja de dormir Que aquí llegan los caras que te trajo el alma Ay, ya se acabaron las penas mías Ven asomarte a la ventana Ay, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana Un aplauso para el cantito A la ventana, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana Ay, me voy, pero he pensado seguir la parranda Yo vine solamente para verte a ti Me vuelvo insatisfecha porque ya te vi Ay, mañana en la mañana vuelvo por aquí Ay, me guarda para el hallabujo de naranja Me vuelvo insatisfecha porque ya te vi Ay, mañana en la mañana yo me voy de aquí Ay, me guarda para el hallabujo de naranja Ay, ya se acabaron las penas mías Ven a tomar a la ventana Ya se acabaron las penas mías Ven a tomar a la ventana Ay, a la ventana, a la ventana A la ventana, mamá, Rosita A la ventana, a la ventana Ven a tomar a la ventana Ay, ya se acabaron las penas mías Ay, si alguien le pregunta que quiere esa bulla Andaba a medianoche turbando el silencio Ay, le dicen que era yo llena de sentimientos Que siempre me aparezco en cualquier momento A visitar el barrio solo en busca tuya Ay, le dicen a Salgarito que yo a ti te quiero Ay, que ya no falta mucho para ser tu dueña Mi casa te perdones y le hago la rabia Pero por el fin, por rojo negro Ven a tomar a la ventana Oye, me quedo así Que el rojo negro Ven a tomar a la ventana Ay, a la ventana, a la ventana A la ventana, a la rotina A la ventana A la ventana, a la ventana A la ventana que ahora sí Ay, a la ventana A la ventana, a la venana A la rojaija A la ventana ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!